No te la acasen en high, 0.1 Evolution Y ya tu sabes quienes somos Si ella me satea de esa manera La beso en la boca porque me provoca Me baila sensual, me la quiero llevar Pa' lo oscuro y darle de lo inusual Pero que que vamos a hacer, quiero verte estremecer Quiero verte estremecer Para serte mi mujer Pero que que vamos a hacer, quiero verte estremecer Quiero hacerte estremecer Para hacerte mi mujer En los oscuros la hacemos bien Tu la pasaras bien Hay muchos billetes 100 Pero dime que vamos a hacer En los oscuros lo hacemos bien Tu las pasaras bien Hay muchos billetes 100 Mucho billete 100 Es lo que tengo Mantengo, te retengo Pero sabes que te comprendo Me gusta el estilo que tiene Me pones demasiado desconsolado Cuando te veo me siento demasiado notizado Me gusta ese estilito Mira me gusta cuando llegas aquí Dices que te gusta que este negrito Que tiene flow pues Es arca flow Haciendo lo bonito y viviendo pues de una ilusión Vamos que en la disco mi taqueta encendía Me gusta cuando te pones así a la luz del día Amaneciendo demasiado embragado Mira que tengo y te tengo Te mantengo por mi lado Pero que que vamos a hacer Quiero verte estremecer Quiero verte estremecer Para hacerte mi mujer Pero que que vamos a hacer Quiero verte estremecer Quiero hacerte estremecer Hasta hacerte mi mujer En lo oscuro lo hacemos bien Tu la pasaras bien Hay muchos billetes cien Pero dime que vamos a hacer En lo oscuro lo hacemos bien Tu la pasaras bien Hay muchos billetes cien Pero dime que vamos a hacer Que vamos a hacer puro billete cien Mira que te puedo entretener Como el día de ayer, no sé qué puedo hacer contigo Me tiene demasiado confundido esta noche contigo Me va a meter en un lío Si ella me satea de esa manera La beso en la boca porque me provoca Me baila sensual, me la quiero llevar Pa' lo oscuro y darle de lo inusual Pero qué es que vamos a hacer Quiero verte estremecer Quiero verte estremecer Para hacerte mi mujer Pero qué es que vamos a hacer Quiero verte estremecer Quiero hacerte estremecer Hasta hacerte mi mujer En lo oscuro lo hacemos bien Tú la pasarás bien Hay muchos billetes, cien Pero dime qué vamos a hacer En lo oscuro lo hacemos bien Tú la pasarás bien Hay muchos billetes, cien Pero dime qué vamos a hacer En lo oscuro lo hacemos bien Tú la pasarás bien Hay muchos billetes, cien Pero dime qué vamos a hacer En lo oscuro lo hacemos bien Tú la pasarás bien Hay muchos billetes, cien Pero dime qué vamos a hacer ¡Gracias!